Ejercitar la mente es primordial en todas las etapas de la vida, pero más aún para los mayores, ya que es en ese momento cuando aumentan las pérdidas de memoria. Por ello, desde el Área de Bienestar Social, se organizó un taller encaminado a mejorar este aspecto en nuestros mayores. El ajedrez fue la opción perfecta para ofrecer una actividad lúdica y al mismo tiempo que contribuye a la gimnasia mental necesaria para mantenerse activo. Este fin de semana se ha celebrado la clausura del taller. Ellos mismos nos han dicho la importancia que tiene para su mente, para distraerla un poco de todos los problemas de hoy, de la vida cotidiana. Y para nosotros es un placer que para eso se ha hecho esta jornada, este curso de ajedrez, que nosotros estamos tan contentos porque, aunque han sido poquitos, pero nos cuentan que ha sido muy interesante porque han aprendido mucho. Entonces nosotros nos sentimos contentos de que haya sido así. Ha sido muy instructivo, yo creo que por ambas partes, sobre todo el conocerlo, que ellos, aunque uno es de Coim y eso, pues no te termina ubicada, y así conociendo. Y ver sus chascarrillos, cómo ellos juegan, sus piques que tienen entre ellos en el hogar, porque muchos de ellos llevan ya bastante tiempo jugando y se conocen, pero yo me veo muy satisfecho. Yo una de las cosas que decía es que yo quería transmitir la ilusión por el ajedrez, y yo creo que cuando termino este curso, ellos me han transmitido a mí también mucho más ilusión de la que yo tenía antes de dar el curso. Después de tres meses de clases de ajedrez, tanto los participantes en el taller como el monitor se mostraron muy contentos de disponer de esta actividad que les ha permitido acercarse desde la base al juego del ajedrez, al mismo tiempo que han trabajado su mente y han compartido buenos momentos entre compañeros. Ya haciendo este curso, que muchos que no sabían han aprendido, ya pueden hacer también otras actividades y tener, como hay otros contricantes aquí en el centro de participación activa, que pueden hacer ya su luchita entre ellos y para que se lo pasen bien y disfruten de eso de lo que se trata. Es una actividad muy beneficiosa, porque a ellos les activa todo el pensamiento, la memoria, el cálculo, el tener que memorizar las cosas, a ellos les viene estupendamente. Y segundo, pues están en una actividad que les absorbe durante un tiempo y les quita muchas veces de estar pensando en las complicaciones diarias de la vida.